Un tesoro mágico, güey... ¡Ay! ¡No! ¡Me va a matar! ¡No, facilito estuvo eso, güey! ¡Facilísimo estuvo eso, güey! ¿Aquí qué hay, güey? Hay un secreto para acá, güey. ¡Ay! Me gustan los secretos, la verdad. Para acá. Güey, hay gente colgada aquí, ¿no? ¡Qué mal rollo por ustedes! ¡Ey, colgados! ¿Qué onda? ¡Bueno, estás aquí! Estuve buscando por todas partes, amigo. ¡Ay, miren qué es esto también! ¡Yo se va a romper cosas! ¿Qué es esto? Una granada, chingasatoma. Una granada de mierda, güey. ¡Ey, ey, ey! Hay una cosa por aquí, güey. Hay una cosa por aquí. Aquí, güey. ¿Ahí? Güey, dice que aquí hay un tesoro y yo lo quiero. Por aquí dice que hay un tesoro y yo lo quiero. ¿Dónde está el tesoro? Eso no lo sé. Eso no lo sé. ¿Arriba? ¿Arriba está el tesoro? Ahorita vengo a ponerlo. Espérate un poquito. Es decir, creo que arriba hay un tesoro, güey. Los efectos acaban. Yo soy un profesional. Yo me caracterizo. Comprobar. ¡Parece que solo sabré desde el otro lado! ¡Qué conveniente! Ahí está el tesoro. Ya, ya. Está del otro lado, güey. Ya, tranquilos. Pueden estar tranquilos, güey. Ya encontré el tesoro. Está del otro lado, güey. No se estresen. No se espongen. Aliviárense. Come. Come rico. Espérame. Señor buhonero, de pura casualidad usted. ¿Sabe dónde está el stranger? Uy, una plantita, papá. Sí, eso quería yo una plantita. ¿Y esto qué es? Uy, una granadita, papá. Y unas bolitas, papá. Y más bolitas aquí, papá. ¡No manches, güey! Eso quería yo. Balitas, güey. Balitas. Me hacían falta a mí. ¡Balitas, cabrón! ¿Y ya? ¿Todo? Oye, me marca algo ahí. Azul, güey. No sé qué es. ¿Es esto? A ver. ¿Qué es esta madre? ¡Ah, cabrón! ¡Ey! ¡Estamos afuera, güey! Finalizar. Sí, sí, sí. Has ganado tres chapas. Sí, ya sé que gané tres chapas, güey. Soy la riata ganando cosas, ya. Ok, gracias. Ahí está. ¡Hola, amiguito! ¡Hola, profe! Señor Benjamín, welcome. ¡Ey, extranjero! ¡Te puedo vender piezas muy raras, güey! ¿Quieres tirarlas? A ver, vamos a ver qué piezas me ofrece. ¿Qué te quiero vender, güey? Mira, güey. Primero, güey. Híjole. Te vas a ir para atrás, cabrón. Porque, mira, güey. Tengo una espinela. ¿Te interesa? Sí, güey. Te la vendo, güey, la espinela. ¡Otra cosa, güey! Mira, tengo unas lágrimas, síndico. ¡Unta papaya! Mira. Sí, güey, sí, güey. ¿Te gustaron también? ¿Eh? Brazalete de oro, güey. Yo no sé si se le mezcla algo al brazalete, pero... No te lo vendo todavía, ¿eh? Oye, tengo ochenta mil peluchor. Te quiero comprar, güey. La neta, te quiero comprar, güey. Pues nada de aquí, güey. Todo se ve bien culero. Nada, nada, nada de aquí, güey. Trucar, güey. Uf, que si te truco algo, güey. Que si te truco algo, te truco. La Black Tail, güey. ¿Qué tal? ¿Te interesa que te truque la Black Tail, güey? O la anti-disturbios. ¿Más daño? Va, güey, va. Nomás para que veas que soy chido, ¿eh? Nomás para que veas, güey. ¿Este también más daño? Vale, güey. Nomás para que veas que soy chido, ¿eh? ¿Este también más daño, güey? Vale, nomás para que veas que soy chido. Esto es lo que tengo, güey. Si arma miedo. La Black Tail, güey. Me gustaría darle más daño, la verdad, güey. Pero tú la andas jugando. La cadencia. La cadencia es lo que se mueve, ¿no? Cuando tiro. Y si algo pito, por lo general, cuando disparo. Pero no tanto. El anti-disturbios, güey. Capacidad de siete a nueve. Velocidad de recarga. La verdad, la velocidad de recarga me ha hecho bastantes líos, ¿no? Muchas veces, güey. La verdad. Voy a darle más potencia a mi disparo, cabrón. ¿Y para cuándo la clase de historia? ¿Unda de estos? Venga, algún día. Para una clase de historia. La historia de mi vida. Como los maestros de universidad que te cuentan la historia de tu vida. En lugar de enseñarte algo de la clase. Eh, güey, ya. Respeten. Respeten, güey. No estén diciendo le cosas a los maestros de la universidad. Ya, con eso, señor. Sí. Sí, señor. Voy a guardar, eh. Espero que no se enoje. No se agüite. No se le agüite la cachora, güey. Porque guardo. No se agüite. Guardé poquito nomás, güey. Poquito guardé. No ande mamando. No ande mamando, señor. Tampoco. Túmbese de rollo, güey. ¿Para acá? Choqué aquí, güey. Qué pendejo. Choqué ahí. Qué tontito. Ja, ja. Qué tontito. Me habían entrado por aquí. Qué pendejo. Ja, ja. Qué loco, ¿no? Ja, ja. Vamos para acá, güey. Mira. Oye, qué detalle, güey. Vieron esta alfombra toda mierda, güey. Toda jodida. Suena diferente que el pisito. Ah, pisito. Y luego acá. Eh, alfomberita, güey. Ay. No mames. Ya ha tenido el coronavirus. Estoy bien. ¡Lláteme sola! Ashley, espere. ¿Qué pendeja estás? Ashley, se ve misterioso. Eso deberías de quitarte de ahí. ¡Ashley! ¿Qué está pasando? ¡No! No te preocupes, Ashley. Pendeja estás, mamacita. Te mamaste. Te mamaste, güey. ¿Qué digas? Espera, espera. ¡Honey, va! ¿Qué empezó, güey? La transmisión valió, verga. ¡Hijo de puta! ¿Cómo te atreves? ¿Dónde está la vieja? Oh, así se cae en una de nuestras maravillosas trapas. Nos aseguraremos de que la encontremos. No te preocupes de ella. Oh, sí. Lo dejé a nuestros insectos miserables para algún ejercicio abajo en el suelo. Gracias, güey. Pero... no me va a gustar solo, güey. Ya. Estoy muy aburrido aquí, andando en el pito. Ah, me amenazó el chaparrito. Me amenazó el chaparrito. Ya tenía que ser. Es que no tengo, señor Benjamín, historias, así que digas... Ah, la bestia, qué misterioso. ¿Cómo? Ashley está del otro lado. Será mejor que le encuentre otra ruta y rápido, porque es muy tonta. O cosas sorprendentes que ha pasado. Lo más sorprendente que me ha pasado es mi esposa, mi estimado. Ella es lo más sorprendente que me ha pasado. No sé cómo le hago para aguantarla. Me sorprendo cada día yo solo. No mames, güey. Voy a dormir en el donde no hay aire. Hace mucho calor. Es que soy adotable. Lo eres, nena. Sí que lo eres, nena. Sí que lo eres. A ver, güey. ¿Qué pedo aquí, güey? Tengo que juntar todo otra vez, güey. A ver, otra vez, pues. Vamos a intentarlo. Ya me morí una vez. Vamos a intentarlo de nuevo. Los que saben YouTube ya vieron mi muerte desde aquí en el inicio del video, de seguro. Así que, pues, qué más da, ¿no? Ya, chao. Nos vemos, señor. Vengan, no se preocupe. Vamos a volver a intentarlo, güey. Hay una cosa invisible ahí. Y yo verás. De hecho, ahí está, ¿no? ¿Es esa? Es esa, güey. Vale, vamos a matarlo de una vez, güey. ¿Dónde está el humito? ¿Dónde está el humito? Ojo rojo. Ok. ¿Dónde está el humito? Es su boquita, güey. Ahí está, güey. Dónde está el humito es su boquita. Oye, ahora no me dio el ojo rojo del otro, eh. Ojo verde. Balas de cartón. O mejor, güey. La neta, mejor, güey. Tenemos ya balitas. Vamos para acá, güey. Hay un cabrón aquí. O sea, está este de arriba, güey. Pero había otro, güey. Ahí está. Mamames, güey. Es cierto lo que dice el señor Mael, güey. Usa estas madres de pinche francotirador, güey. ¡Ay! Escuché una madre, escuché una madre, güey. Escuché una madre. No mames, ya muérete, cabrón. Me sintió, güey. Ay, ojo azul, güey. Ok, esto está lleno de agua. Tengo que vaciarlo, entonces. ¿Era este, no? No mames, cabrón. De verdad, tengo mucho miedo. Ya no quiero jugar. Va a caer una madre ahí, güey. ¿Qué pedo aquí, güey? Tengo que dar la vuelta. ¿Qué es esto? Oh, mira, ahí van las tres madres que agarré. Uno, dos, tres. Genial, güey. ¿Y aquí qué? Una plantilla, güey. Por si... Para que se aliviane, vamos a usarla. Para que ande full vida, güey. Doble, ya saben, güey. No vaya a salir una víbora. ¿Se cerró la puerta? Sí. No vaya a ser, cabrón. Que no se vaya a cerrar. Ok, ya tenemos este tesoro. Entonces vamos a abrir aquí. Parece una válvula de drenaje. ¿Vaciar el agua? Sí. ¿Me puedo tirar por aquí, güey? Fácilmente cabe por ahí, Leon. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? No es necesario que me dé la vuelta, güey. Aquí cabe, Leon, sin pedos, güey. Que no manchen. Ja, no manchen. Por aquí también puedo brincar, güey. Ey, ey, ladronzuelo, ven. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Lo vi, güey. Todos te vimos, papi. Todos te vimos, papi. Papi, todos te vimos. ¡Ay! ¡No! ¡Cabrón, cabrón! ¡No sé qué hice! ¡Me cago en lo cagable, cabrón! ¡No mames! ¡Oh! Me asustó bien culero, güey. Esa mierda. ¡Oh! Yo volto a todos lados a ver si veo el pinche humito, güey. Ah. Cacas, güey. ¡No, no! ¡No! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Mira! Dos balas me gasté, güey. Y a lo prendejo, güey. A ver, güey. ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡De verdad! ¡Fuay! Me asusté, güey. No mames. Solo corrí a lo pendejo, güey. Otro ojo verde. No sé qué mierda es eso. ¡No! Otro ojo verde. No sé qué mierda es eso. ¿Estás vivo, güey? ¿Estás vivo, cabrón? Me vas a asustar. Me vas a asustar. Me vas a asustar. No me asustes. No me asustes. No me asustes. Parece que ha muerto recientemente. La herida sugiere que ha sido una muerte rápida. Y la amarilla. No me asustes, por favor. No me asustes. Por favor, no me asustes. Por favor, no me asustes. Me voy a dar la vuelta, cabrón. No me asustes. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Coger, ¿qué es esto, güey? Notas de Luis. Existen ciertos parásitos que tienen la capacidad de controlar a sus huéspedes. Es algo que todos los biólogos conocen. Pero no se sabe mucho sobre el mecanismo empleado por el parásito. Si estudiésemos de modo específico estos parásitos, podríamos llegar a comprender el modo en el que la plaga ejerce su poder. Si quizás podríamos averiguar más sobre las víctimas del parásito, los ganados. He aquí una lista de algunos parásitos dotados de capacidad de manipular los patrones de comportamiento de sus huéspedes. ¡Dicrocoelium! Una vez la larva está en el parásito, migra al esófago de la hormiga. Altera el comportamiento de esta... Ahí están tus clases, güey. ¿No estás? ¿Quién quería clases, señor Benja, no? Benja quería clases. Aquí están tus clases, güey. Pero si lo dejo de leer así, güey. Pasan a ser clases, de verdad, mira. ¡Qué buena historia, güey! Justo lo que quería saber, güey. De cómo mierdas... Los gusanitos... Pues vívan, ¿no? Es una historia muy bonita. ¿Por qué la po... ¡Ah, no! ¡Ah! 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 Si me pegó un lete feo, güey. No sé qué son. Tampoco me va a regresar a preguntar, ¿no? Cargamos esta arma. Eso, bien cargadita, papi. Para lo que venga. Porque está molito. Para los golpes finales. A ver, güey. No, primero que nada, güey. Quiero esto combinar, güey. Con esto. Y esto, güey. No, no recuerdo cómo era. Era esto. Sí. Era así. Y ponerlo aquí, papá. Así. Tranquilito. Rico. YouTube, dame la vuelta. Vamos a cambiar de arma, güey. Vamos a ponernos el arma. La mamastrosa. La mamastroso se llama esa. Oh, mira. Qué casualidad. Alguien puso unas trampas aquí bien locotronas, ¿no? Porque todos los castillos tienen de esas trampas, a huevo. Ok. YouTube, salta. Ok. Fácil, papi. Facilito, papi. Super easy en esas trampas. También hice un Jutsu de patada ahí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Haciendo Jutsus de patada. Vamos a continuar por acá, güey. Escalamos. Tutu, 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 tutu. Eh, papi, ya llegué, mijo ¿Cómo que no? ¿Y un doble golpe? Eso Una espinela, güey ¿A ver quién es esa espinela? Para mi buhonero Mi buhonero mágico Para él es